Ya casi tengo lista la carta, abrigo las letras que definen mi estado Contraigo por mi nueva aventura, pero con miedo porque no habrá nadie a mi lado Y su rino agarraste el rollo y prefiero estar solo que mal acompañado Márcale a mi celular, a ver quién te va a contestar Tal vez te conteste el fantasma con el que andas esquiando y salgas de notar Márcale a mi celular, que es lo que te pueda pasar Que se finalice la historia, esto amarga no te queda Y yo a todo hogar Ya casi tengo lista la carta, abrigo las letras que definen mi estado Contraigo por mi nueva aventura, pero con miedo porque no habrá nadie a mi lado Y su rino agarraste el rollo y prefiero estar solo que mal acompañado Márcale a mi celular, a ver quién te va a contestar Tal vez te conteste el fantasma con el que andas esquiando y salgas de notar Márcale a mi celular, que es lo que te pueda pasar Que se finalice la historia, esto amarga no te queda Y yo a todo hogar Y esta es la... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.